Junto al puente de la Peña 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 ¡Gracias! 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 Tus papeles todas tienen de las rosas el color ¡Gracias! Al sentir como perfuman estos muertos en la sal ¡Quisiera! En la tierra pareciera mis amores encontrar La larga, 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 larga La vuelta bonita, le vota el sol El tribunal ventana, el cielo que enciende El sol, para el especcion mandated Amores, que en chilencias son floridos Como ramas de azahar Mujeres, en Valencia sus mujeres con el alba suel y paz Maciones, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Sus centros, con el alba y con el vida en un beso de invasión Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón Mujeres, en la puerta valenciana sin piedras de corazón